Vendo neumáticos, vendo ruedas, vendo condones Hoy es miércoles tío, hoy esa es la serie que llevo yo vivo cantando tío La grabo con lo de Ono Estoy esperando a los de Ono que tienen que venir a ponerme los 500Mb Si, me presentaron a segunda edición y no me cogieron los padrones No, ahí me dijeron porque no me dieron excusa pero yo sé por qué fue No sé, pero me hubiera gustado ver entrar en el hermano si lo hubiera formado allí, te lo juro Yo hubiera dicho, mira antes que nada, a los super, una play, una one, yo soy un equipo Ya le he dado el rojo que yo no puedo ser mi churrita sin mi churrita, ¿eh? Hombre, no puedo estar mi sin mi churrita con aquí Hombre, por favor, estoy aquí sin Juanconi Y ya está, bueno, quiero dejar de meter esa forma No, me voy a dejar de meter a la parte de abajo A ver, sobre todo, lo voy a dejar de meter a la parte donde yo también le voy a aparecer De repente, entonces, yo intento ingresar la protección de las 2 ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Bien! Madre no? Xerxa ¡If que hay mas! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! Este es el que nos depositamos con este movimiento achievement de la gente que mostraba que terminó. Y, pues, ahí esta ya esta, que querido. Y, que tiene que aparecer por aquí. Ya, aquí hay un... aquí... buscan la zona... busca objetivo en la zona. ¿Dónde coño esta la puta zona? Es que este... aquí me ha dicho que hay un puto de esto, pero donde coño esta... A ver... Es que es verdad, Jenny... ¿Cómo? ¿Quieres la mochila que he encontrado? ¿Dónde coño está el puto? ¡La mochila! ¡Una contra una! ¡Ahí está! ¡A ver si no tengo munición! ¡Qué nivel tío está tío! ¿Dónde te has pillado alguno para la Wii U? También nos dicen que tenía un par y no te has pillado ninguno, ¿no? ¡A ver si no! ¡A ver si! 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 ¡Yo tengo puesto a un peluche! ¡A ver si! ¡A ver si! ¡Si! ¡Ay ya! ¡En serio! Yo no lo tengo activado, yo no lo tengo activado, ve esta opción y lo mira. Espero que los Oxford necesiten de verdad estas bolsas. O no se, es que yo no lo tengo ya a las putas flores, que mirad eh. Gracias por ver el video. Yo creo que va a estar ahí dentro tío, pero yo creo que va a estar ahí. ¿Has ido dentro del círculo? La puta. ¿Verdad? ¿Verdad? La puta. ¿Verdad? ¿ 그러Dude? Leo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Oh, Dios mío! Hola mi amor, hola mi amor Ay no de puta, la encontré, tú estás escondida va tú, me cago en la puta ¿Ve por las demás? Sí, de Insomnia, una compañía exclusiva Sí, de Insomnia, una compañía exclusiva Y ahora, ¿Cómo es que está abajo? no, que no me dejan entrar lo tienen que hacer esta correcta esta correcta esta correcta viene todo riqueza vera viene todo donde esta ha TRたito Tío, estoy en un delbor de cabrones, me he muerto, tío. Tengo una pisita como una cardo viejo. Que nos gusta un vicio, ¿eh, tío? Y con los surritas, tío, lo mejor que el cifre hace es crear un grupito, tío. Yo he inventado las consolas que estoy, me he comido mi grupito, tío. Con tu puta madre. Anda, ahí hay una. Ha sido fácil. La mochila es mía, colega. Vuelve aquí. No me obligues a... Tío, puta. Se han llevado la mochila al ladrón. Sí, ¿no? ¿O te vas a enterar ahora? Me la he encontrado. No, todavía no No, y creo que no, pero el Ibiza me estuvo comentando también algo de eso y que va, tío Yo tengo el adaptado de los cascos, yo lo tengo Está agotado, en el game fue aquí en Sevilla, está agotado, me va con la puta aquí en Sevilla, tío Yo estoy contigo, vatú, yo estoy contigo, vatú Subita, vatú, te queremos, vatú Espero que los Oxford necesiten de verdad estas bolsas Ah, yo te dije una vez, me estoy contando maricón Gracias por ver el video